¿Sí? ¿Tendrá una monedita para ayudarme? ¿Sí? ¿Tendrá una monedita para ayudarme? No tengo plata, pero que sí, si vos querés te puedo dar un trabajo, no sé, me cortás acá el pasto y te pago. ¿Sí? ¿Tendrá una monedita para ayudarme? ¿Ah? ¿Querés monedita? Tomá monedita, tomá mi billetera, ¿querés mi boxer también? Tomá mi boxer. ¿Sí? ¿Tendrá una monedita para ayudarme? ¿Me esperá un poquito? Le voy a preguntar a mi viejo a ver si quiere, esperá. Papá, hay un mendigo que quiere monedita, ¿qué le digo? Decile que se vaya la puta que lo parió. Eh, no, dice que no tiene nada. ¿Sí? ¿Tendrá una monedita para ayudarme? Ah, vos querés monedita. Tomá monedita. ¡Suscríbete al canal!